Gracias por continuar con nosotros y bueno, lo prometido es deuda. Les prometimos que les íbamos a pasar un video que también... Caramba, ¿sabes una cosa? Si algo me parece tan aberrante, a lo mejor me van a decir que soy sexista, pero yo digo, yo estoy acostumbrado a ver los pleitos entre pelados, pero no hay cosa más deplorable que ver un pleito entre mujeres, caray. Oye, y en este caso nos señalan que es una madre de familia. Peor aún. La que se mete en un pleito entre jovencitos. ¿Dónde fue eso? Y es ahí, yo digo, es en la secundaria número 13 de la colonia Mirasierra. Es ahí donde yo vuelvo a decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres de familia para que nuestros hijos actúen de esta manera exactamente? ¡Córrala, señor productor! ¡Córrala, señor productor! ¡Córrala, señor productor! ¡Córrala, señor productor! Este es un verdadero festín. Si te fijas, ¿cómo todos vitoreaban? ¡Oh, no vayas! Es un espectáculo de esa manera, caramba, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Fíjate que a mí me sorprendió. Están las dos chicas peleándose. Le entra la mamá, que es la de azul, con todo. No sé si sea mamá de alguna de ellas, pero entra con todo y agarra el cabello a una de ellas. Y la otra, pues como que se sorprende que sea una madre de familia la que se mete y trata también de, de cierta manera, de ayudar a la jovencita con la que se estaba peleando. Sí. Eso es lo que aprecio en el video. En el video que nos mandaron, mire, ahí agarra a la chica del cabello y después la que se levanta del piso trata de defenderla como, espérate, estás acabando con la chica. Entra este padre de familia también y se hace palabras con la señora como diciéndole, oye, no está bien lo que estás haciendo. Y pues es una gran cantidad de jóvenes, si bien están fuera de la escuela, no están dentro del área escolar, pues están congregando todos a presenciar este tipo de situaciones. No, no, no. La verdad a mí me da mucha pena, me da vergüenza, me da, me da, no sé qué me da. O sea, ver, te digo, a lo mejor me van a tachar de sexista, pero ver a dos mujeres peleándose y agarrándose así de las grañas, ¡ay, caray, caray, caray! Le repito, nos dicen que es en la secundaria número 13 de la colonia Mirasierra y dice, una madre de familia llega a golpear a la joven menor de 13 años, en lugar de poner el ejemplo como madre de familia, llega a agredir lamentablemente esta situación. Pues sí, efectivamente, hombre, yo insisto que le estamos enseñando a nuestros hijos a pelearse, a resolver los problemas de esta manera. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Hasta ahí. Ahí me quedo porque estoy muy enojado. Sí, hombre, cómo no. Bueno, vamos a la frontera norte de Coahuila, ya estamos enlazados.